Paz, noche de amor, todo duerme en temprano, entre los astros que espalcen su luz. Y ya anunciando al vignito Jesús, y ya la estrella de paz, y ya la estrella de amor. Noche de amor, noche de paz, Jesús nace un portal, clara se escucha la voz celestial. Se abandó al hombre y al pobre mortal, porque nació el redentor, porque nació el redentor. Amén. 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 Amén.